Y tras varios empujones e insultos, ingresaron. Nien Ceballos, administrador de la camaronera, fue detenido. También se detuvo al representante legal de la empresa. Aquí funcionan 30 piscinas en un área de 250 hectáreas. El Ministerio del Ambiente ordenó la demolición de los muros. Todo esto ante la mirada atónita de los trabajadores, quienes mostraron su preocupación. Yo no voy a trabajar ahorita, ya que lo dejan sin trabajo. Sé que esta gente me está dando una plaza de trabajo para yo poder mantener mi hogar. Esta camarona se ha extendido fuera y después de su declaratoria de área protegida. El lugar quedó bajo resguardo policial. De esta forma, la fuerza pública detuvo a dos trabajadores de la camaronera Álamos II en la parroquia Puerto Inca del Cantón Naranjal. Entre ellos, Dín Ceballos, administrador de la empresa. Lamentamos que esto suceda, esto es el irrespeto por muchísimos años al marco legal. Según la defensa de los representantes de la empresa, el desalojo no procede. Esto es propiedad privada del grupo Quirola por más de medio siglo, con título de propiedad inscrito en el registro de la propiedad del Cantón Naranjal. Pero la ministra de Ambiente dijo que el desalojo se dio porque la camaronera se encuentra en la Reserva Churute, zona de protección ecológica. No tienen autorización para ejercer la actividad cuícola, que están dentro de un área protegida. De las 26.000 hectáreas que constituyen la reserva, casi el 20% la mantiene el grupo Quirola sin costo para el Estado, la mantiene intangible. ¿Cómo va a hacer uso de 200 hectáreas ilegalmente si está protegiendo 4.000? Tras el operativo, varias compuertas fueron abiertas, perdiéndose, según representantes de la compañía, 375.000 libras de camarón. No quiere el grupo Quirola confrontar con nadie, es más, se está pidiendo una reunión con la ministra para demostrarle documentadamente todos los derechos. Esperan una pronta solución al conflicto para que 2.000 personas que ahí laboran no se queden sin su fuente de empleo. De la forma en la que fue detenido el administrador de la camaronera Los Álamos, la ministra del Ambiente deslinda responsabilidad. Bueno, yo no respondo por lo que sucedió.